Con el fin de mejorar la calidad del agua potable y ampliar la red de distribución, es que se llevó a cabo un proyecto en el Cantón de Osa. El Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados realizó obras con una inversión de 2 millones de dólares provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica. Se trató del equipamiento de un pozo de aproximadamente 18 litros por segundo adicionales al caudal actual y se equipó. Adicionalmente se construyó un tanque de 1.700 metros cúbicos, más la red de distribución y una línea de conducción hasta las fincas de Palmar Sur para mejorar el servicio de agua potable a esas localidades. Inició a mediados del año 2016 y ya ahora en agosto estaría ya quedando concluido para la supuesta operación. En principio se nos ha dicho que las inauguraciones de este acueducto están para la última semana del mes de agosto y eso ya le va a inyectar un poco más de caudal a la población de Palmar Norte, va a mejorarle las condiciones de abastecimiento a los 10, 11 cuadrantes que tenemos nosotros operando ahí en Palmar Sur. Al mejorar el servicio se cuenta ahora con dos pozos y se podría tener uno tercero a futuro. Y se le va a agregar esos 18 litros a los 20, 22 litros que en este momento tenemos en el pozo de Palmar Norte. Entonces tenemos dos pozos con la posibilidad de hacer una ampliación a futuro con un tercer pozo y posiblemente más adelante plantear la posibilidad de una planta potabilizadora utilizando una quebrada que está en la zona protegida de Palmar Norte. El encargado del Departamento de Aguas en la región Brunca precisó que había algunos problemas, sobre todo con el recurso que se distribuía en el sector de Palmar Sur. Eso conjuntamente con el problema del hierro y el manganeso para las fincas de Palmar Sur. Entonces hubo aumento de demanda, hubo aumento de la población, pero además hubo un deterioro en la calidad del agua que en este momento tiene la gente de Palmar Sur. Entonces se hizo un proyecto integrado para poder cubrir esa demanda futura y poder garantizarle el agua potable a la población de las fincas bananeras. Este proyecto ya entró en funcionamiento y esperan en los próximos días realizar la inauguración.